Con la actuación de la mexicana Laura Zapata y un homenaje a las víctimas de los sismos de septiembre en México, la Catedral de Notre-Dame de París acogió una misa en honor a la Virgen Mexicana de Guadalupe, que tiene una capilla en el célebre templo de la capital de Francia. Los oficiantes de la misa recordaron a las víctimas de los sismos y al pueblo mexicano por su solidaridad con los damnificados. La nota musical de este año corrió a cargo de Cristel Muñoz, la soprano mexicana Lourdes Paola Toledo y la cantante Laura Zapata, quien interpretó las Mañanitas, La Guadalupana y Cielito Lindo, acompañada de un grupo de mariachis, ante el deleite y la sorpresa de los turistas de la Catedral. Me he conmovido muchísimo, es una cosa maravillosa, es que te llena algo, que te llene el alma, el corazón, es un regalo que la Virgen me está dando cerrando este año, maravilloso. A mí, que yo también soy guadalupe, venir a cantar su día en la Catedral de Notre Dame es un orgullo, un honor, algo que agradezco hincada de rodillas. Pese a la fría noche, más de mil personas asistieron a la Eucaristía celebrada en el mítico Templo Gótico, que acoge esta misa desde el año 2000. Este año es cierto, tuvimos un poquito más el pensamiento para todos los afectados del terremoto y nos da gusto que en París también se pueda rezar y continuar pensando en todos aquellos que han sufrido. Este año sí, sí fue, se sintió un sentimiento muy emotivo. A la celebración asistió gran parte de la comunidad mexicana residente en Francia, así como franceses, latinoamericanos y gente de otros países de Europa y del mundo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.